El testimonio de tu abuelo Haciendo realidad aquel pensamiento magistral del gran Juan Bautista Alberdi Darle a nuestros padres una idea es explicar la mitad de lo que somos Vale para las argentinas y argentinos de raíces vascas Como para la de cualquiera de los otros tantos pueblos hermanos emigrados Que contribuyeron al engrandecimiento material, espiritual y cultural de nuestra amada patria argentina ¡Suscríbete al canal! 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 de la imagen de simbiosis que a través de los libros de Histórica yo me había aportado del criollo argentino, compatriota, y del campesino vasco, del mazarritarra vasco. Yo ahora voy a pedir aquel perfil, pero cuando estrenzó mi mano y me dijo el vasco, es que me cascó, muchas gracias, comprendí que me encontraba ante un hombre que iba a transcender más allá de la generación que le tocó vivir. Y eso era don Raúl Alcárez, y eso explica presencia vasca en sus 22 años de vida como fundador y su impronta también en la Asociación Vasca Urúl. ¿Cuál es el mensaje de don Raúl Alcárez en presencia vasca con su nieto de apenas 15 años acompañándolo a la primera audición? Es la realización en la vida de cada día de cuatro principios fundamentales que no me cansaré de repetir. El amor a la tierra donde se ha nacido. El amor a la casa, el amor a la familia y el amor a la peligro. Eso era don Raúl Alcárez y eso es lo que ha transmitido a sus hijas carnales, a sus nietos, muchos de ellos aquí presentes, y es lo que ellos llevan a la práctica. Ese es el legado de don Raúl Alcárez para quienes somos argentinas y argentinos de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!